Hola gente, hoy voy a responder a una pregunta que me estáis haciendo mucho ¿Se puede jugar a un juego original de la Wii en una Wii U? La respuesta es sí, y os voy a enseñar cómo Una vez que tenemos nuestra consola encendida metemos un juego original de nuestra Wii en este caso voy a poner el Wii Sport nos metemos dentro de la consola y dejamos que lo lea Bueno, pues ya está, aquí ha aparecido el juego de Wii y comenzar o aquí tenemos una ventanita que se llama Wii aquí accedemos al menú de la Wii exactamente al mismo menú que tenía nuestra consola Wii pero nosotros lo vamos a dar aquí aunque si pulsamos aquí, tarda un poquito en arrancar el emulador de la Wii pero es legal, ojo, es un emulador como de la Wii pero es legal es retrocompatible pero aquí le podemos dar también aunque bueno, le daremos aquí apuntamos al televisor y damos aquí tarda un poquito y ya lo tenemos exactamente igual que nuestra Wii pulsamos A y bueno ha entrado directamente al menú de Wii esto es lo mismo que si hubiéramos pulsado en la ventanita de Wii del Gamepad bueno, buscamos aquí Wii Sport y le damos a comenzar y ya lo tenemos ya veis que un juego de Wii es perfectamente compatible con nuestra Wii U eso es todo un saludo y hasta el próximo vídeo ¡Adiós! Platicado